Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Quiero, baby, quiero, baby Dime, cuántas veces me volviste demente A veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te quiero Dime, baby Baby Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Tu amor Tu amor Dame 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 tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.